Producciones El Pollo presenta... Él es tomate, y ella es zanahoria, tomate y zanahoria, zanahoria y tomate. Ella es zanahoria, y él es un tomate, zanahoria y tomate, tomate y zanahoria. Tomate y zanahoria. ¿Sabes qué? Eh, zanahoria, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? He dicho que qué. ¿Sabes qué? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Pero, zanahoria, ¿sabes qué? ¿Qué? ¿Lo sabes o no? ¡No! ¡No lo sé! ¡Dímelo de una maldita vez! Pues yo tampoco.